Tenemos dos trazas de los pasados premios, lo nuestro, el pasado jueves en la ciudad de Miami. Una pregunta mi vida, ¿qué son trazas? Traza es como la escoria. Tampoco sabes. No, no, no. El acerrín. Como la chu. Lo que sobra. Ah, es como el con con de la roda. Como viene siendo como noticias sin importancia, pero que uno las rescata. Exacto. Pues vámonos con este trozo. Como los compañeros de Amelia en el programa. Vámonos con este trozo. Exacto. Trozo, fue que dijiste. O los compañeros de Japón, donde los artículos, las estrellitas. Ok, Brea Frank, orgullo dominicano, estaba siendo no solamente de presentador en la alfombra. ¿Cómo? Parece que también tiene un nuevo picoteo. ¿Cómo así, more Brea Frank? Ella es manager de artista, ahora. Y relacionador público. Exactamente. Correcto. Allá estaba también dentro de los guaremates del Alfa, aparte de Mark B. También vimos a Buloba Family. Y a Kiko el Crazy también andaba. ¿A Kiko el Crazy? No, no, no. Kiko no, el caco verde. ¿Cómo es el guaremate del Alfa? El cherry. El cherry scone. Pero, y también Buloba Family. Y un hombre con tanto dinero andaba ahí. Miren este video de Brea Frank presentándole a Bulobas a Yandelo Huysin. ¿Cuál es el cargo? Yo creo que ese es Huysin. Huysin. Creo, no. Eh, Huysin, dame acción. Mi amigo Brea Frank está ganando ese dinero como relacionador público, lo está haciendo muy mal. Exactamente. Porque mira, él le dijo. Porque se vea así. Este es fulano y siguió para allá. Esta mara, mira, ese es Ali David. Ok, está bien, chao. No, more. Lo que pasa es que en la fórmula magenta todo sucede muy rápido. More, pero ahí no sabe si fue él. Ellos tienen compromisos. Mira, mejor el tipo no supe. Tú le preguntas ahora a qué fue que tú saludaste y no sabe. No, pero a lo mejor tiene memoria de elefante, memoria retentiva. Lo primero es que Huysin ni a Brea lo conoce porque mira cómo él se presenta. Exactamente. Mira, soy yo fulano. Mira, este es Buloba. Ajá. Él se presentó los dos. Señores. Y él aprovecha. Un placer yo y mira Buloba. Déjame ver si yo tengo el número de Brea. ¿De quién? ¿De Brea? Pero ven aquí. Pero llámate a Buloba mejor, more. Tengo el número de Brea. O llámate a Huysin. Sé maldita. Yo tengo el número de Yandé. O mira, llámate a ese camarógrafo que salió más que Buloba. Porque tú no tienes Ibiza. Mucho menos tienes tu número de este. Lo que yo sí tengo es el número de la monja que es la hermana de Brea. Ven, vamos a llamar a Brea, ven. No. ¿Tú sí lo tienes? Claro que sí, more. Pero el pájaro azaroso ese prefirió destruirme en vez de decir que tenía el número de Brea. Para que veas, mi vida, déjame ver. Lo que pasa es que yo le he pedido varios dinero prestado a Brea. ¿Tú lees? Dinero, more. Mira, oye a ella de qué libros que si yo leo. No te pregunto que si tú tienes hábitos de lectura. La Pito es actriz y tienes que estudiar los guiones. Claro, Brea. A eso leo. Pero yo leo, por ejemplo, muchos libros. More, pero no te he valido de nada entonces. Yo leo muchos cheques. ¿Cómo que no me he valido de nada? No te he valido de nada. ¿Y cómo tú sabes, more? Porque imagínate. Mira, tienes el número uno de Brea Frank. More, lo que pasa es que estoy ciego. Aquí yo estoy buscando un bugarrón que se llama Brea. Perdón, sigue. Búscamelo, ven. Ander diablo, gente. Toma, boda de la casa. Un buga que ella tenía. Oye. Brea Frank, desde hace tiempo, estaba residiendo en los Estados Unidos. No. En los Estados Unidos y decidió venir aquí a hacer un programa. No lo tienes, mi amor. No lo tienes. Decidió venir aquí a hacer un programa de radio, que no sé cómo se llama, con Ana Carmen León. Ajá. El programa no ha tenido el impacto que se esperaba. O sea, que quédate en cualquiera de las alfombras y siguete dedicando a las relaciones públicas, mi amor. Yo no sabía que él tiene un programa. La UCLA. La UCLA. La UCLA de radio. Es que si tú nos pones gente chismosa y desgraciada como nosotros, tú nos vas a apartar.